De un corte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brillan Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrisones, rugen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el el o miran en carros lojosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Y ocupan paroles, trincón Y así como llegan se van los azulitos Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos